Y que onda gente como están? Estamos en Honkai Starrel y hoy no hubo drink marketing así que prácticamente tenemos ya cerrada la 2.1 con Acheron y Gallagher que yo pienso que van a ir juntos, ahorita hablaremos de eso y en la segunda fase aventurine así que ya cerrados los banners que ya tenemos de la 2.1 porque pues al no haber drink marketing no va a haber otro cambio de otras estrellas o un banner triple que que bueno que no llegue un banner triple al final de cuentas entonces les quería traer, bueno esta predicción la hice en Twitter y les quería traer aquí en el video de como pienso yo que van a cerrar los banners, estamos a unas horas prácticamente del stream de la 2.0 en Honkai Starrel donde de verdad va a estar bueno el chisme de esa 2.0 y va a ser bastante dramático lo que va a pasar a lo mejor los que estamos más enfocados ahorita como yo que es juego Genshin y juego Honkai pero estoy mucho más enfocado en Honkai no hay tanta chichita pero los que están en Genshin está ardiendo actualmente la comunidad de Genshin Impact por el hecho de la... le puedo llamar envidia pero no es envidia sino simplemente que en Genshin lo que hemos jugado Genshin durante mucho tiempo sabemos que la verdad no se le ve que Genshin o al menos los que manejan Genshin Impact tengan cariño a la comunidad así que la verdad ahorita la comunidad y en especial la comunidad china que se ha levantado casi en armas está enardecida también y lo del stream puede empeorar todo pero bueno eso va a ser para otro video ya cuando sepamos lo que va a pasar en el stream de la 2.0 pero este allí nos van a confirmar posiblemente el banner de la 2.0 no creo que la de la 2.1 pero este ya veremos el orden y bueno les quería traer esta predicción les digo este ya se va a confirmar en unas horas al menos la 2.0 pero les quería traer mi predicción hasta la 2.2 de a ver que puede traer de hecho podía alargarme a la 2.3 pero dije para qué me quemo tanto dije nada este basta con esto de por sí cuando les publiqué bueno les les mencioné el vídeo de de la filtración de tierra por resultó ser falsa porque resultó ser hacharon que se los vino en vez de en vez de que no que me creo quien me había dicho en ese momento había dicho que venía aventurina y sam no entonces no nada que ver bueno entonces cómo quedaría la 2.0 según yo la 2.0 quedaría con black soin en la primera fase respetando el orden en el que fueron publicados el drink marketing y segunda fase sparkle con misha porque pongo sparkle con misha por el hecho de que misha y sparkle tienen una buena sinergia misha ya hablaremos de misha un poquito más adelante este yo creo que después de ver qué pasa mañana con el stream ya haré un vídeo de misha ya lo tengo preparado nomás que no lo he podido hacer para por toda esta información que está pasando que es más relevante actualmente y después hablaremos de misha para que sepan cómo funciona cómo es el personaje ya este lo puedo lo puedan conocer pero misha de entrada tiene buena sinergia con sparkler porque es claro que le da muchos puntos de habilidad y misha se aprovecha de que se gasten muchos puntos de habilidad entonces es un win-win ahí tienen una sinergia que misha no la veo para nada con black soin o sea no tiene ningún tipo de sinergia ahí entonces normalmente con kai no ha sido de esos no a no se ha aprovechado como en genshin impact se han aprovechado a veces de que un personaje cuatro estrellas combina con el cinco estrellas pero lo ponen en el otro banner para que tengas que tirar en los dos banners y ha pasado muchas veces en genshin impact entonces en este caso con kai ha sido buena o han sido buenos con la comunidad y no nos han hecho hacer no nos han hecho esas jaladas prácticamente entonces yo no espero ninguna sorpresa aquí yo creo que sparkler va a ir con misha eso espero porque tienen una buena sinergia prácticamente ya dos pueden hacer un equipo así que aquí no creo que si acaso lo único que nos podría sorprender es que nos pongan a sparkler en primera fase pero la verdad lo dudo black son ya prácticamente o cisne negro está prácticamente confirmada en primera fase así que me ya veremos este si nos confirman esto pero yo creo que de aquí no va a haber ninguna sorpresa de ahí lo único que faltaría sería confirmar los cuatro estrellas que ya habíamos visto en un vídeo anterior pero ya veremos si ese vídeo termina este siendo siendo fideligno o no porque recordamos que era un vídeo de dudosa procedencia así que bueno no el vídeo el vídeo no es de dudosa procedencia porque el mío la imagen de la que en la que hicimos ese vídeo si era de dudosa procedencia bueno y la 2.1 según a lo que más o menos su bacha intentó explicar lo intentó más o menos este predecir o con la información que él tenía puso que hachero vendría con gallagher y aventurine pues éste no esté sin ningún cuatro estrellas nueve aquí bueno teníamos hachero aunque es un personaje de dignidad que se basen a hacer daño gallagher es un killer no no es que tenga mucha buena sinergia los que tengan una sinergia especial más bien pero es un buen banner tiene tiene bastante lógica donde ps te llevas un killer ganar ganar en cambio llevarte un un killer y un tanque en el caso de aventurine un con este un conservación y un killer no sé o sea obviamente estaría para mí sería ideal el hecho de que gallagher estuviera también con aventurine o sea creo que te creo que la sinergia e incluso defensivamente es mejor que con haron pero en este caso pues me voy más o me estoy basando más en lo que dijo h digo bueno él este él pone en los pone juntos a chero y a gallagher entonces yo creo que así va a ser y en donde hago mi predicción de los personajes 5 estrellas que vendrán en la 2.2 en la 2.2 que eso ya lo veremos mucho más adelante a menos que haya una filtración masiva de esas en donde se ven este prácticamente todo el roadmap de personajes yo pienso que va a ser escribiendo o tornillo como lo conozcan y sam porque ponemos escribiendo si habíamos hablado que posiblemente iba a ser un 4 estrellas bueno pues hubacha falló en ese en ese aspecto yo lo sé los mencioné les dije el y que hubacha dijo que podría ser un 4 estrellas pero que él iba en contra de todos los de todos y que a lo mejor podía fallar pues efectivamente falló y no no estoy diciendo que así ya no le ha traído muy buenos leaks muchos buenos leaks anteriormente así que por un fallo no lo vamos a matar pero entonces al fallar que es crillium o que este tornillo iba a ser un personaje 4 estrellas entonces ya lo volvemos a poner como se había filtrado desde hace mucho tiempo como personaje 5 estrellas y al ser el personaje que se estaba mencionando si va a venir en la 2.1 o no yo supongo que simplemente tanto él como sam fueron recorridos a la 2.2 y entonces por eso lo pongo así y porque pongo a sam en la segunda fase recordemos que sam se había filtrado como este como la segunda fase de la 2.1 y no conocíamos al primero a la primera al primer enemigo de la primera fase en este caso este sam resultó que se recorrió y el ese personaje misterioso terminó siendo aventurine bueno de hecho aventurine ya echaron porque no ninguno de los dos esperaba el todo del todo en la 2.1 así que yo lo yo simplemente recorro los personajes y mantengo el orden que ya tenía sam entonces sam segunda parte y tornillium en la primera fase recuerden esto es una predicción de hecho en general todo esto es una predicción no tomen que yo tengo contactos con joya verse no 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 de hecho ese ese es don fénix que no tengo contacto ojalá tuviera contactos con joya verse aquí les tendría les tendría ahí en mi pantalla parpadeo perdón espero que no se ha cortado el vídeo déjame ver nada ok este no hay contactos con joya ver pero bueno aquí les quería traer este vídeo de predicción al menos para no dejarles este sin vídeo hoy y este no creo no voy a hacer stream de la de la de las 2.0 va a estar muy buenísimo el chisme pero hay que mimir hay que mantener un horario entonces no voy a hacer stream de este de eso yo ya lo veré temprano cuando recién me levante y cuando vea todo en llamas ahí me voy a dar cuenta a menos que no pueda dormir o me desvela lo estaré viendo yo personalmente pero no voy a hacerles contenido yo creo que hasta mañana esté en la tarde mañana en la tarde de mi tarde porque después obviamente ya sé que ustedes me ven y me ven me ven de españa me ven de perú de este gracias a los perdón que ven de perú no esperaba que fuera el tercer país más visto de mi canal así que gracias por ver en perú y gracias a rusia en rusia no sé por qué me están viendo espero que los subtítulos me entiendan bien pero gracias a los que me están viendo desde rusia este entonces bueno yo sé que todos tenemos diferentes horarios pero bueno en unas este 12 15 horas yo creo que voy a hacer a partir de que suba este vídeo ya haré este mi reacción a todo lo que a todo lo que viene lado a lo mejor les hago una reacción y a ver a ver este para que vea mi reacción yo no lo a menos que lo vea en vivo pues ya nomás les hago un resumen o les digo lo que yo pienso de lo que vaya a pasar que ojo cuidado con lo que va a pasar porque les digo la comunidad está muy enardecida este de genshin impact con toda razón no les voy a decir que no este me gustaría más que fuera más unida porque esto no esto pasó en todo el mundo y no nos hicieron caso en latinoamérica en este en europa este habla hispana habla inglesa se quejaron a nadie les hicieron caso en genshin impact con lo de las recompensas y ahora como la comunidad china si se está así se está quejando bueno ahí si hay si todos prenden llamas porque obviamente van le van a hacer más caso a la gente de su comunidad más cercana que es la de la comunidad asiática pero me gustaría que hubiera más unión pero bueno independientemente de eso la comunidad asiática y en general este todo el mundo están enardecidos con 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 genshin impact por no tratar tratar a sus jugadores también como honkai lo está haciendo entonces ojo cuidado con que porque si a honkai no le tiemblan no le tiemblan las chichitas como como lo he dicho en otros vídeos esa frase si no le tiemblan las chichitas y honkai se atreve a darnos unas increíbles recompensas por el nuevo mundo de la 2.0 este odios lo que va a pasar los jugadores de lince dios mío santo como se van a poner y de gente todos en china van a quemar joyo versos a y lo que va a pasar se va a poner bastante bastante bueno más que por ver que este lo que nos viene en la 2.0 como jugador de de honkai estoy esperando también como como ver qué va a pasar con todo el conto porque seas un desmadre te hace un desmadre cuártir si con que trae unos unos regalos bastante cabrón y si honkai no da gran cosa significa que es porque en joyo ver le dijeron oye este honkai por favor mantente a raya no que no queremos que nos incendien joyo vers mantén tus regalos al mínimo porque si no nos incendian y yo creo que iba a ser entendible como empresa me refiero no como a nosotros nos conviene los que jugamos este y con calles es bueno no es mi juego principal porque yo puedo varios juegos pero este si yo creo que es el que más le meto tiempo actualmente pero para los que sea su juego principal huye encantados para que les den por culo a a gameshin impact y este y que nos regalen todo lo que quieran no pero ya veremos a ver qué pasa a ver que ya veremos esperemos esperemos que no le tienen las chichitas a honkai o que no les den una llamada desde desde arriba todo está para que no nos para que nos den regalos espero que si den y pues que eso sirva para que cambie el gameshin impact también porque no es justo usar no es la culpa de los jugadores de hongkai no es culpa ni de mía ni de ustedes de nadie este que nos traten bien al contrario es lo que debería ser un juego y más cuando les está retribuyendo en tantos ganancias pero eso tienen que aprenderlo lo este el equipo de desarrollo de genshin impact y esperemos que haya cambios para bien porque en general si tratan bien a los de gameshin y tratan bien a los de hongkai en general es bien para los jugadores los que terminan ganando son los jugadores y también ellos porque obviamente si uno está agradecido con el juego uno ya está más dispuesto a meterle dinero que eso se lo embolsa en ellos así que vamos a ver qué pasa y bueno no más con las predicciones le quería dejar también con él con él ante este pues está emocionante de lo que queda a pasar con este con las oficinas de joyover después de este stream este stream yo creo que va a ser de los más esperados por los jugadores de genshin irónicamente sin ser un stream de genshin impact porque dios mío lo que va a pasar y bueno nada más mi parte espero que les haya gustado si les gustó pueden dejar su like suscribirse si les gusta el contenido es al que me motiva muchísimo el canal está creciendo muchísimo y se los agradezco mucho 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 y se los repito se los agradezco de todos los de todos los lugares donde me estén viendo no más aquí de méxico que yo sé que la mayoría son de méxico pero créanme que gran parte de este gran parte de ustedes vienen de otros países y se los agradezco muchísimo que me den la oportunidad de entrar a sus hogares oas donde estén este con mi contenido y también gracias a este gracias a ese 1 por ciento que tengo de personas mayores de 60 años que me ven o sea no sé por qué no sé si fue por accidente o realmente hay alguien que me sigue que le gusta el juego muchas gracias también muchas gracias hace cinco por ciento también de mujeres ahora no porque sean cinco por ciento son minoría ni mucho menos este ya la mayoría la mayoría son 95 por ciento de chiles yo sé este pero igual que no se note que se note también que las mujeres son son gamers que más que otra estadística este mire pues nada nada lo que me sorprendió de rusia de rusia si me sorprendió también de portugal muchas gracias muchas gracias de todos los lugares que me están viendo este y este para al final del vídeo no hay palabras secretas simplemente dígame de dónde me están viendo para saber también exactamente qué tal si a lo mejor en la estadística no sale no sale su país o algo entonces dígame de dónde de dónde ven mis vídeos y también para agradecerles personalmente por llegar hasta el final del vídeo y nada más yo soy 3r volver y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye e